Uf, loco, el Marconi, este cabrón, está zumbando temas tras temas, me gusta, eh, que esté activo, señores, cómo están mi gente, cómo cojones han estado. Les voy a recomendar otro tema, ustedes saben que cuando yo les recomiendo temas, son temas buenos, los que yo recomiendo personalmente, me refiero, eh. Marconi con Alejo, que son dos artistas, uf, la, no, 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 vamos a escuchar friendzone, loco, Alejo también está muy duro de la nueva. Mmm. Si te gusta fumar, pues juntito aprendemos, a veces te das con llamar, y otras veces nos peleemos. Sé que te encanta portarte mal, y por ti yo me voy al extremo, pero no lo cojas personal, que al caerle a nuevo en esto le temo. Si solo somos amigos, pues vete, pa' tu ego no quiero ser juguetes. Me envía videos cuando vas a salir, pero no se los voy a abrir, si solo somos amigos, pues vete, pa' tu ego no quiero ser juguetes. Oh, loco, esto está duro. Me envía videos cuando vas a salir, pero no se los voy a abrir. Baby, deja el piquete, que no soy tu juguete, me tiene a mí, pero yo sé que tú tenés otro vete. Baby, yo quiero darte, pero estamos carentes, me gusta tu culote, igual que los billetes. Oh, los chanteos de Marconi, rompió. Ven, cabrón, no pienso en ti en el testeo, guayándote duro con aquel perreo. Hoy me voy pa' la pista, te tacho de la lista, no sé que tú ves todo lo que hago en tu fiesta. Las bebés parecen ensalada mista. Qué loco, qué duro. O sea, qué loco, qué cabrón, está lanzando temas duros, eh. Si solo somos amigos, pues vete. En tu juego no quiero ser juguetes. Si solo somos amigos, pues vete. Si solo somos amigos, pues vete. Pa' tu ego no quiero ser juguetes. En tu juego no quiero ser juguetes. En tu juego no quiero ser juguetes. En tu juego no quiero ser juguetes. Es cabrón de Alejo también, canta muy bien. Oh, yo soy trending, pero tú eres la de los views. Tú te ves de repente. Oh, yo soy trending, pero tú eres la de los views. Mmm. Como el diario de D.D. desapareció. Oh, como el diario de D.D. desapareció. Oh, qué duro este Alejo, qué duro. Oh, qué duro este Alejo, qué duro este Alejo. Yo sé qué duro este Alejo. Yo sé que eso te drena. Quiero perrearte, porque nada me ofrena. Pero soy mi oficial, que ya no quiero estar debajo del R.A. Si solo somos amigos, pues vete. Pa' tu ego no quiero ser juguetes. Me envía videos cuando vas a salir. No vas a salir. Pero no se los voy a abrir. Si solo somos amigos, pues vete. En tu juego no quiero ser un juguete. Me envía videos cuando vas a salir. Pero no se los voy a abrir. Que maldito flow Que maldito flow Si el productor es duro Que duro Que duro Señores No se olviden Marconi de los míos Personal Ahí vayan a apoyarlo Cabrones No se olviden de los míos No se olviden de los míos